Bueno, entonces yo pienso que la mayoría quieren hacer el examen, y si la mayoría está acuerda, van a hacer el examen, que se abra el colegio y se hace aquí. Así estuvo el ambiente en los centros educativos de la zona sur previo a realizar la prueba de ciencias. Ellos expresaron su molestia al no tener un panorama claro de la aplicación de las pruebas, y además se encuentran preocupados por las aparentes fugas de información en días anteriores. Uno de los casos fue el de Liceo de Ciudad Neili, el cual estuvo bloqueado desde temprano por los estudiantes, incluso se dio la intervención de la Fuerza Pública. Los colegas de Colosal Informa conversaron con el director general de Fuerza Pública, Daniel Calderón. Ellos afirman que la primera opción siempre será el diálogo. En la tercera ocasión se decidió abrir otro centro educativo para evitar el enfrentamiento o algún forceo con los muchachos que se mantenían haciendo un cierre allá en el liceo y evitando que se realizaran las pruebas de bachillerato. Un pequeño grupo de estos estudiantes se dirigió a este centro educativo al que se iba a abrir para realizar las pruebas e intentó obstaculizar el ingreso y que los demás estudiantes que estaban dispuestos a realizar la prueba la realizaran. Así que tuvimos que emplear la policía para abrir el centro educativo para asegurar que los demás estudiantes pudieran ingresar y finalmente ya se logró realizar sin ningún inconveniente, por lo menos, insisto, los estudiantes que así querían hacerlo, en conjunto, digamos, incluso con la compañía de algunos padres de familia, y finalmente transcurrió sin ningún incidente la actuación. La cuestión comienza así. Nosotros nos organizamos desde el día de ayer para en sí cerrar lo que es el colegio para no la realización del examen, como dijo usted. La cuestión fue que llegó la policía alrededor de siete y media de la mañana, desde primera instancia llegaron a suprimir lo que era la fuerza de la huelga, después hicieron algo que era prohibido e intentaron cambiar la sede, se fueron a lo que fue las aulas de la iglesia osana, después dijeron que la iglesia, la universidad católica, y en fracción para terminar, realizaremos las pruebas. De antemano hubo agresión por parte de la fuerza pública a mi persona y a otros dos estudiantes, de antemano digo. Y esta huelga sigue lunes, sigue en pie, para que todo el que se quiera apoyar, pedimos apoyo a toda la fuerza del sur para que nos ayude y pueda salir adelante esta huelga. Muchas gracias. También el contacto con otros centros educativos ya se dio para continuar con este movimiento el lunes. El director de la institución, Roger Rivera Ríos, lamentó la situación e indicó que los jóvenes fueron a otras sedes a impedir el ingreso. Triste, lamentable, la sociedad, las instancias no se han podido poner de acuerdo en comunicar. Nosotros llegamos a las 6.50, como normalmente llegamos, ya había unos estudiantes en el portón diciendo que ellos iban a presionar para no dejar entrar el personal de la institución que no está en huelga, como las personas que tienen a cargo el proceso de evaluación. Nosotros negociamos con ellos, les dijimos que en el tanto en que no hubiese violencia y no hubiese irrespeto, pues hay que respetarle ese espacio a ellos. Posteriormente vienen, como era normal, la comunicación, la llamada que vamos a hacer. Bueno, se logra tener una comunicación con ellos y la gerencia, o sea, la parte administrativa, doña Miriam, que tiene posición en cuanto a eso, decidió llevar a los muchachos a otras sedes. Los jóvenes también se fueron a esa otra sede a interferir la entrada. Y, bueno, de ser un solo obstáculo, vienen otra vez para acá. Les dije que esta era una institución pública, es del MEP, por tanto, si los estudiantes están, si el personal está, no deben interferir en el proceso, o sea, que deben permitir hacer el examen. Y eso fue lo que pasó. No, aparecieron otras cuestiones ahí, pero son manejables por la situación que se dio. Pero nosotros, con gusto, estamos para servir, ayudar a los padres de familia, agradecemos que fíen los jóvenes en esta institución, estamos para servir y consideramos que por hoy, por hoy, la situación fue manejable. También pide al Ministerio de Educación Pública hablar con claridad y aceptar el error de fuga de información. Y no podemos responder en lo sucesivo, en los otros exámenes que faltan, pero sí podemos decir que hoy su papá en casa puede estar tranquilo, los jóvenes están ahí, tengo un caso de esteria, más o menos ahí a una joven, ya actuamos el protocolo 911 para atender ese caso singular. Pero por lo demás, nos sentimos contentos, en primera instancia voy a decir, nos sentimos contentos por la forma en que nuestros estudiantes manejaron la situación, defendiendo sus derechos, pero con el debido respeto. Otro de los casos fue el de Liceo Laubita, donde los estudiantes fueron trasladados a la Escuela Laubita para la realización de la debida prueba. En el Ministerio de Educación Pública, en un comunicado de prensa, expresaron, De acuerdo con los reportes de las Direcciones Regionales de Educación, en un total de 50 colegios, se presentaron algunos inconvenientes por parte de grupos estudiantiles que trataron de cerrar los centros educativos. La prueba se realizó porque no se encontró evidencia de sustracción del examen de esta asignatura antes de su aplicación. En el MEP han redoblado la vigilancia de estas pruebas, que estén bajo custodia de los directores regionales a través de varios controles diarios. La situación que se vive en torno a estas pruebas de bachillerato 2018 es preocupante para los estudiantes que desean poder graduarse.